En diálogo con el comandante de la zona 1 de reclutamiento, nos entregó el balance de la jornada desarrollada en el municipio de Vélez, para las personas que se encontraban en condición de remisos. Espacio brindados por parte del Ejército Nacional, para darle solución a más de mil jóvenes con esta condición en la región. Tuvimos una acogida aceptable del personal, pues esperamos un poco más de presencia de ciudadanos, pero pues en estos tres días hemos logrado dar amnistía aproximadamente a 100 ciudadanos, que era la intención o lo que veníamos buscando acá con la jornada. Pues aquí nos hemos encontrado con varias problemáticas. Una es que hay ciudadanos que quedaron remisos porque no se dieron cuenta o no sabían que alguna vez habían sido citados a presentarse a una concentración. Entonces pues no se presentaron ni quedaron remisos. Otros ciudadanos tenían que, habían asistido a una junta de remisos y por el hecho de no haber tenido alguna justificación de no haber venido ese día, entonces tenían unas juntas, unas multas de remisos costosísimas de hasta 10 millones de pesos. Otros nos encontramos con que pues habían asistido a la junta de remisos, habían de pronto quedado sin multa, pero entonces no tenían cómo hacer la liquidación de su libreta porque por sus escasos ingresos. Entonces, ¿qué buscamos con esta o qué se logró con esta jornada? Logramos que esas personas que tenían esas multas tan elevadas de remisos, su libreta les costó solamente 117 mil pesos. Entonces fue un gran beneficio que se le brindó a la comunidad. Hubiéramos querido que se hubieran vinculado más personas, de pronto puede ser la fecha, pero la acogida en general fue buena. Bueno, ¿cuántas personas se esperaba que en la región aprovecharan esta oportunidad? Teníamos previsto o teníamos pendiente de atender aproximadamente mil personas, mil personas. Atendimos aproximadamente 350 personas y logramos darle la amnistía aproximadamente a 100 personas. Es una cantidad interesante, pero pues quiero decirle a los ciudadanos que tengan la certeza de que vamos a continuar realizando estas jornadas. No lo haremos en este sector, sino que lo vamos a estar haciendo en sectores diferentes, pero pues tengan o siéntase tranquilo el ciudadano que no asistió a esta junta o porque de pronto no se dio cuenta o que ese día que salió el anuncio no lo vio, que vamos a estar haciendo esta jornada desde aquí hasta el 4 de agosto. Bueno, entonces, ese último mensaje que le deja a toda la comunidad para que ante cualquier duda que tengan en torno a su libertad militar se puedan acercar a los distritos. Yo le hago el llamado a los ciudadanos para que toda duda que tengan la resuelvan mediante las autoridades de reclutamiento, que son los distritos militares o la zona de reclutamiento. Para mi caso, la zona queda en la ciudad de Tunja. Está el distrito militar número 6 en Chiquinquirá, el distrito militar número 7 en Tunja, el 8 en Sogamoso y el 49 en Barbosa. Somos las únicas personas autorizadas para solucionarles su situación militar. No acudan, por favor, a personas inescrupulosas que lo único que van a ocasionar es que les roben su plata porque son personas que se dedican a eso y entonces tienen la mala práctica de timar a los ciudadanos para ofrecerles que les van a obtener su libreta cuando los únicos encargados somos las autoridades de reclutamiento. Yo les agradezco mucho a toda la comunidad de Vélez por la acogida que tuvimos con la jornada especial. Vamos a estar haciendo nuevamente. Con el mayor de los gustos vamos a estarlos atendiendo en los cuatro distritos que les mencioné y en el distrito de Barbosa. Muchas gracias a todos ustedes. S.I.B. Noticias Información digital al alcance de sus manos Inc... Música 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 Gracias por ver el video.